Bueno, esta canción que voy a cantar tiene un sentido diferente Aquí Daniel, quien me extendió la invitación bueno, quien nos extendió la invitación en esta noche estaba contando de que la canción Ilusiones de Dios Medes si yo digo, ah, la voy a cantar no sé, que la gente dirá, no, es que supo un hombre se enamoró, le hizo algo pero en mi caso personal y en el caso de mi amigo Daniel es diferente la estábamos contando hace un rato de que esta canción, cada vez que la canto me acuerdo a mi papá y a las vivencias que sucedieron mientras estaba pequeña y fueron cosas inadecuadas, digo yo inadecuadas era una niña él era casi un adulto pero no sabía en qué posición estaba era, era yo era, no sé estaba en el aire no sabía qué sentía él no sabía esto, lo otro pero con el tiempo Dios comenzó a enseñarme a entender un poquito solamente su posición la posición de mi mamá y bueno ahora que la cante y la vaya desmigajando como decimos nosotros los vallenatos desmigajándola yo quiero que cada uno de los que estamos aquí en esta parranda piense un poquito si no lo ha pasado póngase en mi lugar porque es que uno si se puede poner en el lugar de otra persona no se puede poner en los zapatos de otra persona en situaciones diferentes entonces esta canción me hace recordar a mi papá y vaya empezando un poquito más o menos las sensaciones y lo que le pueda transmitir yo a ustedes dice así ay yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos y sentir tu mirada tu voz las cosas que hablamos cuando te confesaba que yo moría por tus amores y era cierto mi vida esa vez solo era un sueño y enseguida me viste rodar con hojas al viento era el tiempo en que yo enamorada aún no sabía qué destino me correspondía ser querida más bien olvidada y hoy quisiera que por fin te apareciera me sonrieras me sonrieras y llorarás por mis penas y encontrarte y encontrarte algún día en otra parte madre solitario frente a frente y saludarte y en un arrebato de mi vida loca darte un besito en la boca y en un arrebato de mi vida loca darte un besito tú en la boca tanto que esperamos ese amor que es necesario para nosotros en ese entonces es demasiado necesario porque creo que no estamos en la época de nosotros pequeños no estamos pendientes en que nos compren el juguete más caro en que nos compren miles de cosas creo que uno está más enfocado en que el papá le diga ven mija yo te doy la comida o ven mija yo te llevo al parque chao una cosa tan simple que a veces no nos sucede a algunas algunas personas y esta segunda estrofa es más romántica que la primera era triste saber que no había otra razón en tu vida para amarme y dejar que algún día se cumplieran mis sueños y hasta quise enfrentarme al adiós y pedir de rodillas que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo y duele ahora saber que el amado no pudo quejar y es así porque Dios lo ha querido y así lo será fue imposible tu amor pero creo que algo sentiste al mirar en mis ojos lo triste que causó mi imposible deseo y hoy quisiera que por fin te aparecieras y me sonrieras y llorarás por mi pena y encontrarte algún día en otra parte solitario frente a frente y saludarte y en un arrebato de mi vida loca y en un arrebato de mi vida loca y en un arrebato de esta loca mi baby date un besito en la boca y en un arrebato porque soy joven y estoy loqueando es verdad uy Dios mío esto es fuerte disculpe disculpe y en un arrebato de mi vida loca 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 darte un besito en la boca y en un arrebato es el 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 arrebato